Esto es exclusivo de latablita musical.com DJ Winton Graff involucrando la vaina Que es lo que es Ha, Maceo baby Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Y, shorty, soy yo Maceo Tú no digas que me te parás Ha que tú no bailas, ha que tú no bailas Ha que tú no bailas, con la nalga pa' atrás Ha que tú no bailas, ha que tú no bailas Ha que tú no bailas, con la nalga pa' atrás Tram, 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 tram Con la nalga pa' atrás Ram, 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 ram Con la nalga pa' atrás Ya comenzamos el party Menos le echas pa' acá Que hay pilas de bacanos Con la gorra pa' atrás Me dijeron que tú eres De esa carta a ti Dije que tú si ven No le pare a mí El líquido de freno Y vámonos pa'l malico Que las mujeres están a cuartas De patas de jabón Mujeres están a cuartas Mujeres están a cuartas Mujeres están a cuartas De patas de jabón Mujeres están a cuartas Mujeres están a cuartas Mujeres están a cuartas Mujeres están a cuartas De patas de jabón Mami, pero que tú no te mueves Deja tu shiver Mujeres están a cuartas Vale, dale, dale Con la nalga pa' atrás Tú bailas pila de dembow Pila pila de pata Pero te quiero ver Bailando con la nalga pa' pan individuamente Mujeres están a duplaz Las rodillas y nudijas Demuestras que bailando pa' atrás Tú eres la que brilla No es el que brillo gólse Es el que brillo fino Mujeres cucu Caballos pa' son finos Mujeres cucu Mujeres cucu Mujeres cucu Caballos pa' son finos Mujeres cucu Mujeres cucu Mujeres cucu Caballos ma' son finos A que tú no bailas, a que tú no bailas, a que tú no bailas con la nalga pa' atrás. A que tú no bailas, a que tú no bailas, a que tú no bailas con la nalga pa' atrás. Dale, dale, con la nalga pa' atrás. Dale, 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 dale. Maseo, baby, oh, es un de boba bacano y pa' mujeres que bailen pa' trá, pa' trá, 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 con las nardas pa' trá. Maseo, baby, oh, educa porque mi papá, oh, JR7 Music. Acá la melaza, el Parigüayo. Maseo, baby, oh, vamos pa' la loma, papá. M12, que es lo que es, R de la City, you know, que es control musical. El combo de los 15, papá, el Inter Production, Christian Music, you, you, you know, nunca voy produciendo, papá. Monta tú, que lo guau. Pila de menores de saca, está bailando con la nalga pa' atrás, con la nalga pa' atrás, oh. Con los barrios de la capital que lo cupe lo guau. La gente de Cibau del Sur, la gente más bacana del mundo, Nueva York, Boston, rai. Que lo guau. Maseo, baby, oh, be, bien, bien, criminal. Aquí va con la manecilla 24-7 Baila con la nalga pa' atrás